La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tardarte más importante, nos acompaña el doctor Pablo Ulloa, defensor del pueblo, un ente constitucional. Buenos días Pablo, gracias muchísimo. Gracias por la invitación. Hola, buenos días Pablo. Gracias por tu aceptación y la gentileza. No, no, al contrario, ya vengo rejuvenecido. No, en un país donde necesitamos que nos defiendan tanto y que nos acompañen, cae muy bien saber que tenemos un defensor del pueblo, que era una deuda de muchos años, pero que se ha concretizado y con el tiempo se fortalece más. Amén, gracias. Sí, porque antes era por una ley, pero ahora es un ente constitucional. Sí, la 1901 crea la figura en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, pero es a partir de la constitución 2010 y más que todo en la selección 2011 de doña Zoyla, que se puede ya tener un defensor o una defensora en República Dominicana. Ya ese trayecto pasado, entonces nosotros asumimos hace apenas casi dos años, ya lo que es la titularidad del defensor del pueblo, junto a dos atuntos y dos suplentes, que son parte de los seleccionados por el Congreso de la República. Pero todo este esfuerzo soportado por hombres y mujeres consagrados al servicio público, que son los que han hecho posible que el defensor se haya legitimado en la sociedad dominicana en poco tiempo, gracias a Dios Todopoderoso. ¿Qué es el proyecto La Casa del Pueblo? La Casa de Formación en Derechos es una respuesta del defensor del pueblo al uso de las estadísticas para poder hacer estrategias novedosas, y le explico, es parte de la innovación. Nosotros en diciembre hicimos una encuesta nacional de derechos humanos que arrojó que prácticamente el 57% de los jóvenes de menos de 24 años, le hace 18 a 24 años, del último quintilo, o sea, lo más pobre, no conoce sus derechos y mucho menos sus deberes. Entonces, en una estrategia... Amplíalo más, Pablo, aquí no sabemos nadie los derechos ni los deberes. Bueno, la encuesta decía que ese era el quintil que estaba más impactado en desconocimiento de todos los derechos. Que son los más pobres. Tienen que generar la presión para que el Estado le dé, como garantiza nuestra Constitución, esos bienes y servicios que corresponden por ser ciudadano dominicano o ciudadana dominicana. ¿Qué pasa? Que viendo la característica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, su acreditación académica, su ubicación geográfica, el volumen de estudiantes que tienen, la matrícula, decidimos con un acuerdo con la rectoría, habilitar un espacio dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para poder tener ahí una estrategia que en otros países ha sido muy exitosa. Tanto analizamos el caso México, el caso Brasil, como el caso Colombia. Incluso el Defensor del Pueblo de Colombia nos envió a su asesora para el tema de Casa de Derecho. Y hemos iniciado a partir... Casa de Derecho. Casa de Derecho, que es una casa de formación en Derecho. Son unos tres aspectos, que es formación y divulgación. Innovación, porque tenemos ahí el Observatorio del Defensor del Pueblo para unas diez variables sociales, que a través de la metadata nosotros vamos monitoreando en cuanto a conflictividad, ubicación geográfica, situaciones que pasan en el país. Un sistema de alerta temprano y un fondo concursable para que las universidades, a través de sus docentes y sus estudiantes, puedan participar en investigaciones que ayuden al Defensor del Pueblo a aumentar su conocimiento de la sociedad. Hay que significar que exitosas han sido otras investigaciones del Defensor, como salud mental, mente sana, políticas enfermas, que de ahí incluso el Poder Ejecutivo desprendió una de las conclusiones y creó una línea de asistencia de salud mental hace apenas un mes y algo, y los éxitos por los que estaba viendo han sido muy buenos. Este es el tema de la seguridad privada, donde no se tiene un sistema de selección a seguridad privada, y mucho menos formación, y eso ha generado que los planes del Poder Ejecutivo a través de la superintendencia de seguridad privada tengan que cambiar. Está el tema de la misma encuesta, que es el preámbulo para un informe nacional de derechos humanos, que el Defensor del Pueblo por primera vez en República Dominicana va a poner a circular en diciembre 10 de este año. Es un trabajo que, aunado con la encuesta, con contacto con la población, por ejemplo, yo voy a Amao el jueves, con la investigación a través de la parte hemeroteca, podemos tener por fin una respuesta a ese informe que normalmente el Departamento de Estado de los Estados Unidos genera sobre la base de los derechos humanos. Bueno, pues el órgano constitucional que está acreditado para hablar de derechos humanos va a emitir un informe, inclusive estuve en el Departamento de Estado el mes pasado, hablando del tema, porque es un requerimiento que órganos de este tipo puedan presentar posiciones oficiales desde el punto de vista del Estado en cómo va la evolución o no de los derechos humanos. Esa casa de los derechos, ya con eso cerrando, termina siendo una apuesta del Defensor para generar sinergia con una población que nos requiere, porque aparte tiene una oferta formativa de más de 10 cursos, talleres, charlas, que se pueden hacer de manera física, en la parte normal, o asincrónica, de manera digital, y es como una válvula de ensayo para entonces poder replicar eso a nivel de provincias, y con eso no solamente tener atención al ciudadano, sino formación y promoción de derechos humanos, que es la parte más bella que tiene la ley 1901 y es parte de lo que hemos tratado de hacer con otro tipo de estrategias como la constitución animada y demás, para poder realmente formar en ciudadanía responsable y con eso mantener los valores patrios y al mismo tiempo poder aumentar el conocimiento del ciudadano de lo que es sus derechos y sus deberes. Pablo, por mucho tiempo se estuvo hablando en el país de la importancia y de lo beneficioso que sería para la República Dominicana tener un Defensor del Pueblo. Tardó, pero finalmente se consiguió y en el 2011 se designó, se eligió a nuestra querida doña Zoyla Martínez, que salió con un decreto a formar eso. Ha pasado el tiempo. Aquí generalmente hay mucha confusión y la gente necesita mucho acompañamiento porque realmente este es un país donde hay muchas injusticias y muchas desigualdades. ¿Cuál es el plan estratégico que tiene la Defensoría del Pueblo, el Defensor del Pueblo, para acompañar a la ciudadanía y para que la gente sepa en cuáles casos puede acompañarle y darle asistencia? Nosotros el plan estratégico institucional lo elaboramos una vez llegamos. Se basó gran parte en esa propuesta de valor que se le presentó a la sociedad dominicana cuando yo me postulé a ser Defensor del Pueblo para mantener la coherencia y al mismo tiempo poder lograr los resultados que se quería en la institución. Se basa en tres componentes, que es construcción de ciudadanía, por eso profusamente hablaba de la parte educativa, la parte de gestión y de eficiencia, por eso somos el único órgano de nuestra poder que ejecuta su presupuesto en línea en República Dominicana. Entonces ese protocolo es único porque se hizo con el Ministerio de Hacienda para poder ser pioneros en esa parte. Entonces, aparte de eso, tenemos todo el sistema de atención al ciudadano certificado por AENOR y ahora en el mes de junio lo vamos a certificar por ISO 9000. Atención, atención al ciudadano. ¿Cuál es la área? Entonces, ahí va a... ¿A dónde la gente, es decir, yo imagino que te llega de todo y la gente cree que es el Defensor del Pueblo? ¿Pero qué cosas son las que realmente les compete al Defensor del Pueblo? Entonces, ahí voy al eje de garantismo, que nosotros hemos hecho una reforma y se basa en cuatro procesos para entonces entrar justamente en tu posición. Atención al ciudadano, que es el contacto con el nivel de calidad, investigación, porque el Defensor no puede hablar de oída, tiene que tener información concreta, notificación a la Administración diciéndole exactamente en qué ha fallado y cómo se puede mejorar. Por eso la ley dice que el Defensor tiene que ser un experto en la Administración Pública y la gestión gubernamental en su artículo 5 y litigio estratégico cuando ha sido necesario litigar. Nosotros tenemos un cuerpo de abogados para tales fines. Ahora, esa Secretaría General, lo que normalmente recibe son temas de no respuesta de la Administración, temas de salud, en cuanto no solamente a cupos de camas, sino también a medicamentos que están contemplados en el plan básico. La parte educativa tiene su ciclo natural. La parte de impuesto interno, por eso abrimos una innovación con la Dirección General de Impuesto Interno en Galería 360, que es una defensoría para el contribuyente, que es un plan piloto que se va a expandir a Santiago y Cotuí, que fue una idea original de Luis Valdés como director de Impuesto Interno, que se hizo la sinergia. La parte de electricidad, por eso nosotros armamos, organizamos una alianza entre Imposdón y la Superintendencia de Electricidad para que al usuario llegue su notificación, porque al no llegar la notificación no pueden hacer el orden jerárquico natural para poder reclamar algún tipo de abuso que pueda haber con las EDES. Entonces, fíjate cómo estamos hablando de salud, educación, electricidad, la parte de impuestos sobre la renta, la no respuesta de la Administración e indiscutiblemente la situación que se da con la policía en algunos sectores. Y por eso también hicimos una iniciativa que se llama Seguridad y Convivencia Ciudadana, donde en los 707 destacamentos de la República Dominicana, el defensor va trabajando junto con los comunitarios y poniendo en cada recepción una infografía con una línea de asistencia 24-7, que hemos podido vincular con toda una estrategia del defensor tecnológico. Y ahí quiero que me permitan. Cuando nosotros llegamos, de lo que siempre han planteado es el tema del presupuesto. Nosotros apostamos a la tecnología como un mecanismo de mostrar resultados de la sociedad dominicana y luego poder exigir más presupuestos. ¿Y qué hicimos? Generamos una aplicación, generamos una página web robusta y con los códigos de estos tiempos para poder hacer reclamaciones. Esto se vinculó a un CRM, que es un software que permite con inteligencia artificial poder responder al ciudadano y discriminar lo que son reclamaciones, quejas y notificaciones. Pero al mismo tiempo nosotros instalamos, generamos internamente un programa que se llama SOL, que es de trazabilidad. O sea, todo usuario, todo ciudadano que somete un caso en el defensor puede ver a través de la página web en qué estatus está ese caso, para que sea más transparente todo el trabajo que nosotros venimos haciendo. Tanto la aplicación, la página web, lo que tiene que ver con el CRM y el SOL, se alimentan también de la central telefónica que la convertimos en un WhatsApp. O sea, el ciudadano no tiene que trasladarse. A través de una foto o un chat nosotros les respondemos. Y si nosotros tenemos que trasladarnos, vamos. Además, los casos de oficio, que es un mecanismo que hemos podido garantizar, ha aumentado un 76%. Nosotros estamos atentos a todo lo que se plantea en las redes, todo lo que sale en los medios de comunicación o cualquier situación que pasa en nuestros entornos para poder acceder a lo que termina siendo una defensa de derechos. Eso ha hecho que la administración de un 12% que respondía cuando nosotros llegamos, esté respondiendo casi en un 96%. Yo te tenía esa pregunta, si el tipo de respuesta del sector oficial, si ya entiende que el defensor del pueblo es un ente constitucional, porque la gente que estaba ahí en el canódromo, no, para que no sabían lo que era el defensor del pueblo. Bueno, al punto tal que teníamos chaleco y rotulación de los vehículos y como quiera. Pero sí, la administración, gracias a Dios, ha ido entendiendo. No solamente el indicador de resultados que le planteo. Le voy a poner dos ejemplos de dos casos particulares y los incumbentes de su tratamiento. En el caso del director de migración, hubo un caso particular que nos llegó. Él fue a la oficina, conversamos, se generó el informe, pero cuando pasó el caso de los niños que murieron en los hospitales, específicamente en uno, en la maternidad, se hizo una reunión en el defensor del pueblo, donde participó el ministro de Salud y el director del Servicio Nacional de Salud. Esos son mecanismos que la democracia, que hemos ido construyendo, habilitan para que no sea un tema de fiscalización, de troglodismo, de agresividad, sino conversando, porque al fin y al cabo, esos 72 niños, tenemos que saber las causas de la muerte. Sus familias merecen que alguien le diga por qué murieron sus hijos. Entonces, no importa el mecanismo, lo importante es que el ciudadano y ese padre, que está dolido, que está sufriendo, pueda saber que su hijo, la razón por la que murió, fue una u otra, para que entonces pueda por lo menos tener la tranquilidad y la calma que lleva. Por eso le ponía el tema migratorio con el director de migración, don Merancio, pero también con el ministro de Salud y el director general del Servicio Nacional de Salud. Son mecanismos que el defensor ha ido aumentando en cuanto a la interacción con los incumbentes y en los momentos que hemos tenido que litigar, ahí hay un caso de una gobernadora que sometimos penalmente porque no nos quiso entregar una información, como pasó con Adam en el caso de Correo. En el momento que hemos tenido que ser fuertes, lo hemos sido. En el momento que hemos tenido que ser cordiales, lo hemos sido. En el momento que hemos sido mediadores, lo hemos hecho en diferentes razones, incluso. El mismo presidente de la República, como jefe del Poder Ejecutivo, ha tocado, ha solicitado, ha planteado y a buena ley el defensor ha servido de mediador en diferentes casos de convulsión social. Entonces fíjense cómo el defensor no solamente fiscaliza, no solamente cuestiona, no solamente audita, también el defensor tiene la capacidad de mediar, de conversar y de buscar soluciones porque por eso me traslado prácticamente cuatro o cinco días al terreno para ver la realidad y esos casos de oficio puedan aumentar, pero al fin y al cabo lo que uno quiere es que los ciudadanos y ciudadanas reciban esos bienes y servicios que dice la Constitución. Pablo, antes de ir a la pausa, brevemente. Ustedes no tienen injerencia en la parte de la situación de los presos, porque ayer nosotros tuvimos al director de la Defensoría Pública y hablaba de casos de personas de edad avanzada, con enfermedades terminales, presos durmiendo en el suelo, etc. Ellos emiten incluso un informe anual. Ustedes no tienen injerencia en esa parte. Sí, y ahí quiero quizá ampliar un poco. Con Defensa Pública, por ejemplo, nosotros sometimos recursos de amparo para cerrar una cárcel, que le llamaba la carcelita en Santo Domingo Oeste. Había 240 privados de libertad en un espacio que estaba hecho para 32. Estaba debajo de un destacamento de la policía, era administrado por diferentes efectivos, no estaba en el sistema, e incluso estaba al lado de una cañada. El Defensor hizo una inspección y aparecieron las resoluciones, unas 42, un sábado al mediodía, y a partir de eso se procedió con Defensa Pública a todo el litigio y se ordenó el cierre. Entrando al sistema, estamos hablando de 27.000 privados de libertad, donde casi el 60% son de prisión preventiva. Por lo tanto, los plazos aumentan. Eso implica que los operadores del sistema tienen que ponerse de acuerdo. El Defensor, ¿qué ha hecho? Hicimos a través de un acuerdo con la Dirección General de Prisiones y el Sistema Único de Beneficiarios, el CIUBEN, porque tiene las tabletas y tiene los encuestadores, un levantamiento de toda la información de las cárceles, de todo lo privado de libertad. Incluso se generó un software, una aplicación, que es la que la Dirección General de Prisiones va a poder aplicar en sus computadoras para tener el registro semanal de lo privado de libertad. Pero además, no quisimos sacar el informe todavía porque vamos a hacer unas entrevistas a profundidad con unas antropólogas para poder tener ahí un esquema general. ¿Qué datos son interesantes y lamentables al mismo tiempo? Por eso en el periódico Listín Diario de hoy plantea, un planteamiento del año pasado del Defensor, que lo dije en un medio, que hagamos una ley de indulto. Con una ley de indulto con garantías de la transparencia y de honestidad de los procesos que se están dando, excluyendo, claro está, la parte de drogas y la parte de asesinato, como otros delitos que pudieran aparecer. Pero, por ejemplo, los enfermos mentales rondarán unos 300, unos 200 en la Victoria. La Victoria tiene una población que rondará unos 8 mil personas. Con autores sumas, los enfermos mentales, con los tuberculosos y los que tienen VIH, les rondará casi 600, 700 privados. El 10%. Lo que tienen cáncer y lo que tienen edad avanzada, que ya el Código Penal le posibilita una salida, usted va viendo ahí cómo el número va aumentando y eso se puede sacar por una articulación de los operadores del sistema para que sus familias se hagan responsables, que es parte también del problema. La familia a veces no se quiere hacer responsable del privado de libertad. Cuando llega una edad adulta, ellos prefieren que se quede ahí adentro, porque pasa también con lo de salud mental. Aquellos casos de esquizofrénico y esquizofrénico patatónico, la familia prefiere que se queden en donde sea y no con ellos, pero hay una responsabilidad. Entonces, fíjese como una población de 8 mil, cuando usted va sumando casi 700, 600, tienen condiciones especiales que pueden salir. Con una ley de indulto se puede generar esa sinergia anualmente, como se debe de hacer, como dice la Constitución en su artículo 121, pero se puede operativizar previamente con la ley anterior. Lo que pasa es que el proceso de indulto en un momento en República Dominicana se flexibilizó, se relajó, se cualquiera hizo y ya nadie quiere asumir la responsabilidad. Por eso el defensor dice, vamos a crear una comisión. De primera línea puede estar el defensor y otros actores con igual o mayor credibilidad que la institución para poder generar que anualmente aquí se genere un proceso de indulto que sea abierto al público, que sea de manera transparente, pero también le garantice la dignidad humana a ese privado de libertad. Por supuesto. Porque cuando tú tienes un privado de libertad en una celda, con un nivel de esquizofrenia que te va a generar fácilmente que lo maten, porque cuando él hace sus veces fecales o su crisis, ¿qué está haciendo? ¿Está maltratando o está haciendo que otro privado de libertad tenga que limpiar? O sea, hay una dinámica violenta en la sociedad dominicana que se traduce también en las cárceles. Con una sobrepoblación, casi de un 60%, es imposible que nosotros podamos tener un manejo adecuado. No tiene que ver con las autoridades propiamente de la dirección de prisión. Es todo un sistema que tiene que ponerse de acuerdo y hay un liderazgo que tiene que ponerse en una mesa a operativizar. Muy bien. Me agradó la respuesta, Pablo Ulloa. Con tu permiso, nos vamos a comerciales y regresamos porque todavía tenemos muchos temas de interés con el defensor del pueblo. Continuamos esta mañana en Telematutino 11, muy complacido por la participación del doctor Pablo Ulloa, quien es el defensor del pueblo. Pablo, hemos seguido tu carrera. Nos llena de orgullo porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y el hecho de que te vemos en diferentes puntos del país, barrios, localidades, apartadas, muchas de ellas, pero yo pienso que eso te habrá dado el material suficiente como para tener y de sacar algunas conclusiones. Y por lo menos tener una idea mucho más clara de cómo está el país en las funciones y en el acompañamiento que necesita la sociedad. Esas visitas son planificadas, es decir, el defensor del pueblo no está en un despacho, él se mueve por todos lados, aparece por donde quiera, con cualquier vestimenta. ¿Cuáles son las conclusiones que tú sacas de esa presencia y de ver cómo está el país? Sí, parte de la agenda del defensor, prácticamente cuatro días a la semana, yo se lo dedico al terreno, porque es parte de la responsabilidad. Terreno es el país. El país. Por ejemplo, bueno, el jueves yo me voy a Maos, el sábado yo estoy en Sabana Perdida, luego tengo una actividad en la tarde, el domingo tengo a la día de la mañana una actividad. O sea, estamos hablando de actividades porque son distantes. Bueno, hemos sabido tener seis, siete actividades en Santiago, por ejemplo, porque la idea es justamente tener un despliegue lo mayor. ¿Y es reunión con comunitarios? Hay de todo. De todo. Por ejemplo, el sábado pasado tuvimos reunión con unos 150, 200 comunitarios a través de las mesas comunitarias, pero en la tarde tuvimos una zona universitaria en una juramentación de nuevas juntas de vecinos. Ahí se puede manejar porque al medio día yo tuve la transmisión de la Constitución animada por la Embajada Dominicana en México y hubo otra actividad a las dos de la tarde, eso fue un sábado, pero por ejemplo en el caso del viernes, bueno, la semana que viene yo voy por ejemplo a Codebi, tiene que ver con el modelo económico que han implementado en la frontera para fines de poder ver cómo va evolucionando la República Dominicana, no solamente en el respeto de los derechos, sino también desde el punto de vista económico, el mercado laboral. Pero qué pasa, de los aspectos que el defensor sí ha visto, es que nosotros hemos crecido mucho como país, pero hemos fallado en la redistribución de la riqueza. Seguimos siendo muy desiguales. Sí, por ejemplo, yo le decía a la senadora del distrito que estaba aquí, que coincidimos, yo estuve la semana pasada en Gualey, en un sector que es bien difícil, y uno se da cuenta que ahí las situaciones tienen que ver con agua en el sentido de tubería, electricidad, composte de luz y transformadores, cosas que pueden ser resueltas de manera rápida. No es que estamos hablando de que hay que construirle un segundo paso a desnivel o un puente peatonal que implicará mucho dinero. Es un tema de un mecanismo de seguimiento por parte de las instituciones, de aspectos esenciales. El tema, por ejemplo, de educación, nosotros tenemos que abocarnos como sociedad a hacer un análisis real del modelo educativo que estamos haciendo. El modelo que estamos haciendo es excluyente. Nosotros lo estamos viendo en un periodo de pocos años, o sea, la estrategia nacional de desarrollo está para el 2030. El modelo educativo que nosotros estamos teniendo no se está basando en las competencias, se está basando justamente en dar clase por dar clase, sin ningún tipo de rigor, basado en elementos materiales, libro de texto, uniforme, cuando aquí debiéramos estar discutiendo justamente las competencias básicas, tanto desde el punto de vista humano, por eso la conflictividad que tú leías, ese alto índice de conflictividad, pero también las competencias básicas, como la literatura y matemática, por eso los índices están bajos en las pruebas PISA y otras. Entonces, cuando tú tienes un modelo educativo que es deficitario, un mercado laboral con salarios bajos, con un nivel de empleabilidad muy marcada sobre la base de puestos que no tienen incidencia en el valor agregado, tú estás viendo dos elementos esenciales, porque el trabajo es el núcleo donde toda la sociedad se organiza y el mercado laboral es lo que te permite la inserción a base de la meritocracia. Bajo esas dos premisas, nosotros como sociedad hicimos una ley, una estrategia nacional de desarrollo, tenemos unos indicadores de resultados y tenemos tres pactos que habíamos dicho que íbamos a firmar, el educativo, el eléctrico y el fiscal. Entonces, ahora entra el ciclo electoral, pero nosotros como Estado no tenemos la capacidad de poder garantizar a la sociedad los derechos que están planteando. El mismo catálogo de derechos, por eso el Defensor hizo una actividad con el periódico El Dinero el mes pasado de los derechos económicos aplicados, porque ese Estado de bienestar que está planteando como Estado social y democrático de derechos, tenemos que verlo de una manera más real y esa parte nos ha faltado como sociedad, ser honestos con nosotros mismos, porque el crecimiento económico es indiscutiblemente lo que tenemos que apostar, pero saberlo distribuir también, porque un cupo de un colegio, de una escuela o una cama de un hospital puede cambiar. Otro aspecto, en un año y 30 nosotros completamos las 360 cotizaciones que dice la ley de seguridad social. ¿Qué va a pasar en República Dominicana cuando los ingresos por pensiones no sean lo que yo tengo la expectativa, por el estilo de vida o la calidad de vida que yo pude generar como profesional en un periodo de 30 años? Vamos a esperar que llegue ese momento álgido de la sociedad dominicana y seamos un Chile. Aquí tenemos que reflexionar de una manera más madura. Entonces, así mismo el Defensor le toca la puerta a la clase política para que veamos situaciones que pueden generar convulsión y que con antelación se pueden resolver y de esa manera podemos drenar algún tipo de conflictividad y que al contrario nos enfoquemos en aquellas áreas que sí nos unen. Por eso incluso el eslogan de nosotros es vamos por lo que nos une, porque es parte de una sociedad que está pensando en crecer y distribuir de manera equitativa para garantizar el desarrollo pleno del individuo. No es ni más ni menos, es garantizar la dignidad humana a todo el que es dominicano y dominicana. Pablo, yo sé que tú tienes un compromiso, pero ya en pocos minutos, porque de vez en cuando he visto ataques contra ti en las redes con el tema haitiano. Es decir, es porque parte de tu responsabilidad tú tienes que también defender el derecho de los indocumentados en el territorio dominicano o se ha interpretado mal alguna acción que tú has tomado. Yo no les he interpretado mal. Primero, yo soy presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Por lo tanto, todos los defensores del pueblo de Iberoamérica me eligieron para yo representarlo. Y hay elementos que son derechos humanos. El momento de parto es el riesgo de dos vidas, tanto el niño o la niña, como de la madre. Y es un momento de emergencia. La parte de irregularidad, incluso yo voy a Panamá a ver el tratamiento que le dan en la selva a los migrantes irregulares. Y por eso con la Embajada Americana nosotros hemos trabajado la vuelta RD. Porque es decir, se puede emigrar, pero de manera regular. El primero que preserva la regularidad en la migración es el defensor, y en este caso Pablo, en primera persona. Ahora, no podemos dejar al margen de que hay vidas que se pueden morir y no pueden ser muertes para la República Dominicana por el simple hecho de un estatus migratorio. Tú atiendes, tú preserva la vida y luego ya tú le das el tratamiento que corresponde. En el caso del director de inmigración, incluso la relación es sumamente afable en el sentido de cuando nosotros tenemos algún tipo de cuestionamiento lo canalizamos y él da respuesta de manera presencial o por escrito y demás. Y eso para mí han sido malas interpretaciones, o quizá ni siquiera malas interpretaciones, quizá posiciones interesadas que han querido de alguna manera u otra desnotar una gran labor que se ha hecho con elementos matices. Porque al fin y al cabo el que me conoce y ha visto el trabajo por este espacio de tiempo y mi trabajo anterior sabe muy bien que yo soy incapaz de denegar la soberanía de la República Dominicana. Soy incapaz de denegar el artículo del Código Laboral del 80-20. Yo lo que promuevo es igualdad, equidad, respeto a las leyes, el debido proceso y dentro del debido proceso toda la parte migratoria por igual. Muy bien, Pablo. Magnífico. Te agradecemos mucho la participación. A ustedes por invitarme. Que Dios les bendiga. Gracias, igualdad y Pablo. Éxitos. Amén.